El mundo vivo y hablo de la vida en general es como una cosa frágil hermosa por eso la vida es un milagro y hay que cuidarla así como vamos uno tiene la impresión de que vamos a una hecatombe un desastre cuando un poco blanco va a la África la abierta la abierta pero yo tengo la impresión que cuando un africano va a la Europa eso no me gusta eso es por eso que hay que traer las máquinas en Maroc eso no es más barriera eso no es nada no es nadie ya meten con dinero no hay que vivir cómo vivir las máquinas las máquinas no hay que ir a la historia no hay que ir a la historia así como me voy a morir yo me voy a morir yo me voy a morir ahora mismo yo me voy a morir cada 30 minutos me han dicho hasta mañana la tele hay un desastre yo es que no asimilaba que me iban a echar el día 3 de marzo a las 8 y media de la mañana cuando ves 100 tíos armados a los dientes más de 20 furgones en la calle te ponen los huevos la garganta a ti llamaba bien yo me voy a morir yo me voy a morir todo el tiempo que no es en Europa nosotros nos consideramos como un mundo viviendo nuestra vida no tiene sentido aquí es una cimede nuestra democracia es muy mentirosa si nos mantenemos al sentido más viejos griegos gobierno del pueblo lo cual es el pueblo que gobierna ahora yo digo que ya estamos en el XX tiempo el siglo XX no hay que vivir en la flor los únicos derrotados definitivamente que hay en el mundo son los que bajan los brazos aquellos que se equivocan y vuelven a levantarse están vivos ¡Más envío! ¡Más envío! ¡Más envío! la dinero no tengo que Āgarde pero no tengo tiempo allí el hombre puede llegar a claves superiores pero se necesita a una humanidad es como un reto por delante ¿podremos?